Son 123 obras con un monto de 98.500.000 pesos aproximadamente, en la que, bueno, tenemos ahora, como lo he repetido siempre estos días, tenemos que dejar de hacerlo nuevo para poder solventar estos problemas que se heredaron y seguirle con lo que ya tenemos proyectado. Ahorita tenemos proyectado una serie de obras para precisamente los regidores en su momento electos, recorrimos toda la ciudad y cada uno de sus necesidades ahora van a quedar en este. Pendientes para el 22. Estamos trabajando en ello desde la entrada de la administración, saber cuántos no han amortizado su anticipo, cuánta gente nos debe de trabajos preestimados y qué falta de llevar a cabo su ejecución, cuántos contratistas sí necesitan que se les pegue una estimación para poder reactivar alguna obra. Bueno, todo eso es lo que estamos ahorita diciendo en la dirección de obras públicas.